Doctora Claraluz Roldán, buenos días. Muy buenos días, un saludo para ti y para los oyentes. Muy emocionada tomándose la foto con el fondo del avión de Alitalia ayer. Ay, sí, no, eso te cuento que es una cosa tan hermosa. Yo sí digo que no más aterrizó ese avión, pues primero cuando nos anunciaron que ya estaban sobrevolando, que ya había entrado a Colombia, que ya estaba por Cúcuta. Y luego cuando uno ese avión en la pantalla y lo ve uno aterrizando, no, eso es algo muy hermoso. Definitivamente es una energía muy hermosa la que transmite el Papa Francisco. Doctora Claraluz, ¿estuvo cerca el Papa? ¿Lo obtuvo la oportunidad de saludarlo? No, o sea, estábamos en unos asientos al lado, pues ha sido todo muy organizado. Y hoy voy precisamente para Palacio, donde va a haber una reunión, pues no sé tampoco cómo sea. Ojalá el hombre que me dé la bendición. Si lo tiene a su lado, ¿qué le pedirá? Pues que nos bendiga y que bendiga la paz de Colombia, que este proceso continúe, que nos reconciliemos, que es lo que él ha venido a decir, y que nos bendiga la felicidad que él está diciendo, que tenemos que sentir, que no nos dejemos robar esa alegría y esa felicidad del momento que estamos viviendo. Doctora Claraluz, ¿se siente algo raro, algo extraño cuando uno ve al Papa bajar del avión cuando está cerca uno? Sí. La realidad es que yo no había tenido la oportunidad de estar ante un santo pontífice en las anteriores, pues siempre lo había visto por televisión, pues hace 31 años que no venía a un Papa a Colombia, que fue cuando fue muy cercano lo de Armero y lo del Palacio de Justicia. Y no he tenido la oportunidad de ir a Roma, porque dicen que es muy hermoso, pero de verdad que se siente una cosa muy linda. Yo me puse a Rosía. Y es eso cuando abrieron esa puerta y ve uno salir al párrafo consciente, esa energía, esa espiritualidad, la verdad muy hermosa, muy conmovedor, un acto muy sobrio. Nos habían dado unos pañuelitos blancos y todo, pues lo ondeábamos con esa felicidad de darle la bienvenida a ver los pilotos de Alitalia desde el momento en que estaban acercándose con la bandera de Colombia. Ellos mismos tomando fotos ahí desde la cabina, pues viendo, y luego vieron en las pantallas, pues porque a nosotros sí nos provocó quedarnos en Catán como una hora más hasta que se despejaran las días. Nos quedamos viendo en las pantallas y el recibimiento, la gente, por toda la 26. Es verdad que Colombia es un país muy católico. Mi abuela decía, el que Pequi reza en patas, si usted tuviera la oportunidad de decirle, papá, perdóneme este pecado, bueno, dicen que los pecados no se confiesan ante todo el mundo, sino que es muy privado, ¿qué le pediría a usted al papá, fuera de la bendición y que nos ayude? No, pues yo, o sea, pecados tenemos todos los días, hasta el solo pensamiento pecamos, entonces le pediría que me perdone por a veces la rabia, a veces no comprender a mis semejantes, o sea, la verdad es que es mucho lo que uno todos los días tiene que aprender, mucho todo lo que en los días se tiene que reconciliar. Que le perdoné, por ejemplo, no haber sido alcalde de Cali, porque tenía todo para ganar, doctora Claraluz. No, tranquila, doctora Claraluz, entendemos, entendemos pues todo lo que, el protocolo, la seguridad para entrar a Palacio. Ay, lo tengo que dejar. Sí, le entendemos, le entendemos. Doctora, que Dios la bendiga y que esté cerca el Papa. Bueno, amén. Bueno, que estén muy bien. Muy amable, la doctora Claraluz Roldán. Entendemos por los protocolos de seguridad porque ya están entrando a Palacio, ya están entrando al Palacio de Nariño.